La primera carrera mundial de esquí alpino se celebró hace 50 años en Berchtesgaden, Alemania Occidental. A medio siglo de distancia, la capital de Croacia se cubre de nieve artificial frente a la catedral construida en el siglo XIII. A fin de llevar a cabo el evento, Zagreb celebra 50 años de la Copa del Mundo de Esquí Alpino FIS. Ha sido mucho esfuerzo. Tuvimos que producir nieve. Tuvimos que traerla aquí. 60 camiones y trabajamos toda la noche. Y ahora lo tenemos. El famoso esquiador Kurata Ibika Kostelik inicia la conmemoración al bajar la calle Vakazeva en el centro de la ciudad, en un recorrido de 165 metros de largo. La pista artificial mide 11 metros de ancho y termina en la plaza Van Jelassik. Es muy interesante venir y verlo, especialmente con los niños. No puedes ver esto todos los días. La pista de esquí en Zagreb estará abierta al público los próximos 10 días. Habrá una escuela de esquí para niños como parte de la campaña de la Federación. Lleve a los niños a la nieve. Con información de la oficina en Zagreb, Croacia, Noticias Xinhua.